¡Hey! ¿Qué tal la tista del diseño? Mi nombre es Alex de AlexTGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy te enseñaré 5 tips de Illustrator que quizás no conocías. Bien, estando en Illustrator voy a activar la herramienta texto Selecciono de la barra de herramientas y la puedo activar también con la tecla T Si yo despliego, voy a encontrar varias opciones, pero para este vídeo solamente vamos a requerir esta de acá, que es la primera Bien, ahora lo que voy a hacer es, con esta herramienta tengo dos opciones Una, si yo doy clic, puedo escribir un texto La otra puede ser, si yo hago un cuadro de texto Voy a copiar esto de acá Y lo voy a pegar acá Voy a borrar lo otro Y la diferencia entre este cuadro de texto y el texto es que si yo me vengo, lo selecciono Digamos que acá, estos tirantes, yo lo puedo ampliar Mientras que si yo acá hago esto Él simplemente, en este caso me lo corrió para este lado, el lado izquierdo Y aquí Yo puedo ampliar el cuadro de texto A fin De yo poder Describir Más texto Incluso si yo quiero que esta línea, estas dos líneas de acá Se desaparezcan Puedo subir Y automáticamente se desaparecen Pero que pasa Si yo quiero que Voy a borrar este de acá Si yo quiero que este de acá Se convierta en cuadro de texto Pues bien, hay una manera simple Me vengo Teniendo seleccionado el texto A este circulito de acá Si ustedes ven Me aparece una flechita Con una T En la cual me indica que yo aquí puedo hacer un cuadro de texto Simplemente con darle doble clic Sobre este círculo El automáticamente Me crea un cuadro de texto Incluso voy a copiar algo más Aquí si yo subo El me esconde esta línea Y que pasa si yo quisiera volver A como estaba Simplemente le doy doble clic Aquí le doy que sí Y ya Puedo ampliar El texto Según yo lo requiera Para este segundo tip Voy a hacer un círculo Me vengo a la barra de herramientas Clic sostenido Y despliego Para elegir herramienta elipse También la puedo activar con la tecla L Entonces voy a hacer un círculo Aquí Voy a elegir la herramienta de selección Que también la activo con la tecla V Entonces si yo quisiera que esto me quede Digamos como forma de pizza Simplemente Me vengo a este círculo de acá Se me activa como una especie de Pac-Man Y con clic sostenido Desplazo A fin de Crear Ese pedazo de pizza Y aquí Ya tengo El fragmento Sin tener digamos que vectorizarlo con pluma Que pasa si yo no estoy conforme con este tamaño Simplemente le doy clic Izquierdo lo selecciono Y me vengo A este punto de acá Y puedo ir modificando Si yo quisiera volverla a completar Simplemente arrastro Cualquiera de los dos Y aquí ya puedo soltar Y me va a poner otra vez el círculo Aquí si yo lo arrastro Me genera dos Y en cualquiera de las dos opciones Yo puedo generar la figura que yo requiera En el tip número 3 Tengo esta imagen Está vectorizada en su totalidad Le voy a dar control-y Para verlo en líneas Aquí vuelvo y le doy control-y Tengo en varios puntos De acá de esta imagen Que no estoy viendo Puntos de ancla Le voy a dar un nuevo control-y Y esto Que si vuelvo y le doy control-y No lo veo Pero son puntos de ancla Que lo voy a seleccionar Que yo requiero que no vayan Le voy a dar de nuevo control-y Entonces para ello Simplemente me vengo a objeto Voy a eliminarlos todos Entonces me vengo a objeto Me vengo a trazado Y le doy a limpiar Aquí dejo esto tal cual como está Y le voy a dar ok Aquí le doy control-y nuevamente Y ya los puntos de ancla Que tenía esparcidos Por todo el documento Ya no están Si yo le doy control-z Ellos vuelven y me aparecen Este de acá Este de acá Estos de acá Yo los identifico Porque tienen como una especie de X Aquí nuevamente Le doy control-shift-z Para rehacer la limpieza Y ya no están Para el tip número 4 En este caso voy a crear un círculo Voy a dar control-c Para copiar control-f Para pegar en el mismo sitio Voy a reducirlo Y le voy a dar color amarillo Le voy a dar control-c Control-f nuevamente Voy a crear otro Digamos que en este caso Le voy a poner un color naranja Bien ¿Qué pasa? Si yo solamente quiero trabajar En este caso con el amarillo Quiero bloquear este naranja O quiero que ya no esté Simplemente si yo lo quiero bloquear Lo selecciono Con la herramienta de selección Le doy control-2 Y ya tengo bloqueado El círculo Aquí lo que está agarrando Es el círculo amarillo Por estar debajo del naranja ¿Qué pasa si yo quiero desbloquear el naranja? Para corroborar que este naranja Está bloqueado Me vengo al capas Aquí despliego Y aquí me aparece el candado ¿Pero qué pasa si yo quiero desbloquearlo? Sin dar clic en este candado Pues bien Simplemente con la combinación de teclas Control-Alt-2 Desbloquea automáticamente la capa Si yo quiero ocultar este objeto Si yo quiero ocultar este objeto U otro más Simplemente lo selecciono Digamos que va a ocultar el negro también Y con Shift Lo selecciono Tengo los dos seleccionados Y le voy a dar Control-Alt-3 Y automáticamente Aquí ya me apagó el ojito De cada elemento Si yo quiero volverlos A poner visibles Simplemente con utilizar la combinación de teclas Control-Alt-3 Automáticamente me aparecen Para el tip 5 Vamos a darle color A algunos de los elementos Que estamos viendo acá en pantalla A mí me ha pasado muchas veces Que yo quiero dar color Y no sé cómo dárselos Illustrator Tiene una guía de color En la cual puedes utilizar Si yo elijo por decir algo Este morado de acá Me vengo a guía de color Y aquí Según el color que yo tenga seleccionado Me van a aparecer Una gama de colores Que puedo utilizar Pero si no estoy conforme con estos Puedo desplegar acá Y puedo elegir Dentro de lo que me ofrece Illustrator También según yo Lo que requiera Una paleta de colores Digamos que voy a utilizar Esta de acá Aquí incluso tengo Desde negro A la gama más baja del morado Que fue el que seleccionamos aquí Y con los colores Que está complementando Esta guía de color También tenemos Una especie de degradado Desde el más oscuro Al más claro Entonces vamos a elegir Digamos este morado de acá Yo me voy a venir A la herramienta de pintura interactiva Que es esta herramienta de acá Que la activo también Con la tecla K Por lo general Esta herramienta Se encuentra Activada Esta de acá Herramienta creador de formas Y simplemente con clic sostenido Desplegar Podemos elegir La herramienta de Pintura interactiva Entonces digamos que voy a pintar Este platillo volador Primero lo selecciono Nuevamente me vengo A la herramienta Pintura interactiva Voy a seleccionar El morado Selecciono digamos este Y aquí Vengo y pinto Digamos que voy a pintar Este de acá Aquí hago un zoom Voy a pintar Digamos esto de acá Voy a elegir este verde También pinto Pinto acá Voy a elegir digamos este color Voy a elegir este más claro Para esta parte de acá Bueno se ve como un blanco Mejor voy a elegir Este de acá Que se note el color Y digamos que lo voy a dejar Así Esta es una herramienta Muy útil A la hora de hacer tus diseños Dado que te ofrece Una amplia variedad Los cuales creo Que se pueden ajustar A lo que estás requiriendo Y hasta aquí Este tutorial Muy bien artistas Recuerda que puedes Proponer los próximos tutoriales Escribiéndolos en la caja De comentarios Y si este tutorial Te ha gustado No olvides darle like A este video Compartirlo con quien tú quieras Suscribirte a mi canal Y activar la campanita Nos vemos en el próximo tutorial Chau 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 ¡Gracias!